Lucas 4 del 31 al 37 enseña con autoridad. Lo primero es gritar, la expresión de este hombre endemoniado. Dicen que los que gritan, gritan porque no tienen la razón y por ello quieren imponer. Hay momentos en la vida que uno quiere gritar para imponer sus cosas y capaz que a vos no te gusta perder. Porque consideras una discusión, una batalla. Una batalla a la que tenés que ganar como sea. Que en cuanto a discutir es totalmente distinto, es manifestar ideas y manifestar situaciones. Hoy mirate en tu vida y fijate si siempre querés imponer tus ideas y dejar callado al otro como sea. Incluso usando golpes bajos, sacando temas personales para hacer doler. Porfa, no caigas en eso. Y por el otro lado está el temor, que es la actitud cuando uno no sabe qué es lo que pasa. Ya llevamos bastante tiempo de esta pandemia. A algunos se les fue el miedo y pasó a temor, en donde hay un respeto a ello. Pero también te invito a que mires tu vida con temor, no con miedo. No es lo mismo, ya que el miedo paraliza. Y en cambio el temor lleva a algo distinto. Lleva a un respeto, porque acepta su límite ante lo otro. Y por último, autoridad. Que tu autoridad sea el servicio y el obrar bien, con respeto y humildad. No tengas miedo de obrar con la autoridad de Dios. Me gustaría terminar con esta oración de Santo Tomás Moro, un hombre de autoridad entre Inglaterra. Que defendió la verdad siempre, incluso cuando el rey Enrique VIII quería ser de las suyas. Porque la verdad siempre se hay que defenderla. Pero desde el buen humor. Ese buen humor que lo ayudó a tener una buena autoridad. Lo hagamos juntos. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme, un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos. Y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozcan la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. Que el Señor te bendiga a vos, a toda tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Jesús hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga.